hola hermosuras como están bienvenidos a mi canal una vez más espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno miren con quién estoy con mi amiguita michelle hola volvimos aquí a hacer este tipo de vídeos que les gustó mucho y nos dejaron muy buenos comentarios muchísimas gracias de verdad que estuvimos ahí tú también está respondiendo y todo porque la verdad es que divertido mucho y fue así como algo diferente y estuvo súper así como pues bien espontáneo porque puede que de repente entonces dije sabes que como que deberíamos de hacerlo una vez por mes porque si me encantó la idea a mí también me encantó gracias y pues gracias a mi amiga por recibirlos en su casa verdad porque estamos grabando en su casa pero con mucho gusto si nos encantó la dinámica y está platicando mientras que pues ya saben platicamos y tenemos nuestro guato pero platícales de cual vinito eso no 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 este vino mi amiga este me dijo de verdad que es una ricura este vino déjenme les traigo la botella aquí está porque es que no me acuerdo de nombre tienen que verla para que si ustedes van a temecula entonces vayan a este winery verdad si fuiste en temecula hace dos semanas wilson's creek se los super recomiendo está bien bonito lugar y está riquísimo de verdad riquísimo está riquísimo de verdad que está en su punto y luego está como dulcecito pero sí poquito agrio pero no suficiente de que hoy no y fresco fresco está bien ricos muy rico porque yo tampoco soy así de de los wine están tanta no me gustan así como que dices uy no me lo puedo pasar como que te quema así como pero esto está muy rico bueno ya no acabamos verdad pero la verdad que sí es que yo tengo familia que vivió en temecula y una primita cumplió 21 años o si mire si mire sí 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 y este y estábamos vamos o no vamos con nuestra mascarita y todo y todo mucho cuidado ya cuando estás en tu mesa ya te puedes quitar la máscara si tú gustas y lo que sea y hoy amiga había unos la she's con este vino de granada y yo y con tanto calor y tú estás muy gris y gris de mi marido oye tú estás bien happy y pues vamos a hacer este vídeo aquí pues en compañía de nuestro vino verdad sí claro desde temecula así que nos vamos a maquillar y mi amiga aquí va a presentar este ya saben que vamos a usar verdad claro oye si es cierto y las mías yo había traído y no sé dónde están son las toallitas de y no sé si no porque parece que no pero la mesa este es parte de nuestro equipo la mesa la compré para ayudar a la hora con el cera y este como andamos sin las pinturas pero ya está listo y otra vez y estamos abajo como echando mecánica leyendo la instrucción una risa y ya por fin la mesa buen ejercicio de hacer la mesa y nosotros para la otra el marido tiene que ya ponerlo en la mesa y ya y nunca me acordó yo tampoco yo tanto cuando ella estaba peleándonos con la mesa pero está muy práctica muy lirianita recomendar sí está de hecho cuando se dobla le digo que parece maletín no parece mesa está muy sabe pero para armarla pero así es esto de sí pues tenemos que poner nuestra organización y el cera porque el equipo de cera no vino ya se pasaron las 5 son las 7 y 21 tenemos hasta las 5 y 20 así porque nos sacamos el vino es parte del cera muy bien pero dile lo que cenamos es que la mar y por la otra nomás lo acabamos de la mitad sí yo es que el otra vez lo bueno que ya cenamos y no el vino nos hubiera el otra vez nomás cenamos vinito sí entonces oh chips ay sí cierto las chips la verdad que sí y esta vez pues este el tiempo ustedes saben como mamás ay sí trabajadoras, esposas se nos va el tiempo o sea wow rapidísimo y yo dije ay Laurita va a llegar a las 5 y media y ayer a las 5 dije bueno pero ordené una pizza una pizza este de acá por el área donde vivo tan chula vista ay súper yummy súper rico le ordené de mitad piña hawaiana y mitad de champiñones con peperoni el otro no lo probé pero el de champiñones estaba riquísimo es mi favorito pero a mi niña le gusta el de hawaiana pero tengo que traerle hawaiana y este y el calamar oh my y luego ordené a calamar calamari calamari yo le digo calamari 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 súper rico con la salsa ajá la salsita como marinara se llama y el limoncito y no así entra en la platica y yo ajá y luego que paso ay ya se acabaron ahí si ya se en la pla primero estábamos platicando y luego llegó la pla en el libro y luego ya dijimos hoy sabes que ya 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 hay que empezar porque te vas a poner mira ah el otro que lo mostré en el video en el video pasado mostré este producto de pixi que es para hidratar la cara y la voy a volver a usar porque me gusta y pues ya saben que siempre me hidrato la cara antes de ponerme el maquillaje aunque de nutricina los wipeys ay te deja bien mojadita la cara bien rica verdad muy muy hidratada yo es que están súper mojaditas estoy usando el primer de milani oh baby fíjate que no lo he agarrado pero estoy I love it mira me gustó los poros te quita como lo brillosito de la cara ok y no me pongo mucho minimada nomás en las partes ajá que así como que me brilla la frente la frente los como se llaman las mejillas andale las cuchetes sí muy bien no sé uno ya sabe ¿verdad? donde lo ocupa uno ¿verdad? pero está muy suave prime correct face primer pues fíjate que yo de primer me voy a poner este de Too Faced que lo tenía ahí este abandonado y dije oye este producto es un primer de hecho entonces dije me lo voy a poner no sé si es como una muestra en sí entonces creo que me llegó en una no sé más suscripción o algo así no se lo voy a usar ahorita porque tengo que acabármelo ¿verdad? sí 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 y ¿sabes qué amiga? te acuerdas que te estaba platicando el otro día hablamos de Arbonne que estamos probando los productos limpios y estoy revisando estoy checando si tienen un primer creo que sí no lo he ordenado tengo que investigar porque la verdad que yo ya estoy haciendo cambio totalmente voy a enseñar un producto nuevo que me dio de Arbonne y saben que mi cara no sé si la otra vez ustedes vieron pero me empezaron a salir como granito no sé si por la máscara o por qué pero desde que estoy empezando los productos de maquillaje yo he notado una diferencia como brillito en mi cara este glow como más limpia más limpia mi cara o sea y me gusta me gusta porque sé que me está sintiendo bien y me está haciendo bien a mi piel entonces es una decisión que yo ya tomé Arbonne es la organización que yo escogí este porque me gusta como les platicamos de la otra vez ¿verdad? los ingredientes muy son este limpios 100% orgánicos muy limpios veganos veganos este non-toxic como se dice que no son tóxicos que no son tóxicos y oh sí pero esto save it for later cuando sea el tiempo ya me he ido entonces tengo unos productos nuevos amiguita que padre y es mi objetivo ya empezar a usar clean makeup ok porque no nomás es clean makeup pero es parte de mi autocuidado que estoy haciendo aparte del vinito ¿verdad? de los vinidos o sea este estoy comiendo estoy siguiendo tratar bueno sí como comimos pizza muy saludable pero es viernes pero ¿sabes qué? estoy como 80% mejor de los ingredientes que escojo cuando voy a la tienda estoy más consciente cuando dice vegano non-gamo que no es genéticamente este producido ok este eso me gusta porque lo es cuando se mira la mariposa y dice non-gamo andale en los productos y orgánico y empiezas a ver una diferencia en tu cuerpo tu cuerpo se empieza a limpiar si verdad más aparte que me tomo como un juguito diario en la mañana en cuanto me levanto me tomo se llama un green shot es Arbonne o tiene y es con agüita no es un vaso así que no es como un shot se llama green shot y es este un vaso pequeño de agua y le echas un pulvito de verde pero son las verduras que ocupamos al día ¿a poco? sí y luego le echo otro pulvito que se llama digestion plus y junto y luego compre una maquinita bien suave ay si la miro que se lo es para el café pero puedes hacerlo para yo lo uso para este es para como mezclarlo entonces así lo mezclo bien divertido me lo tomo y todo lo que comes en el día te va limpiando tu intestino es un probiótico amiga es bien importante se los recomiendo si no están usando un probiótico ustedes van a empezar a notar la diferencia Arbonne tiene vas a poner el link ¿verdad? sí lo voy a poner yo nunca había probado un probiótico yo lo había escuchado y así ¿cuánto tienes? ya lo tengo es mi tercer mes amiga desde el estómago tú empiezas a sentir la primera semana tú empiezas a sentir como limpieza no te duele el estómago ok pero empiezas a sentir como limpieza wow y este ahí te tomas tu agüita yo voy a pedir eso vienen en cajitas y puedes comprarlo en paquetes o puedes comprarlo individual ¿verdad? y ahorita en este mes agosto hay una especial ok mira voy a usar este otra vez ah te quedó muy bonito me gustó la de Maybelline esta voy a usar de Dream Urban Cover en el tono 215 Almond y yo voy a usar CC Cream este tiene para protección del sol 30 Pollution Defense ok y ya saben que yo estoy usando Clean Makeup ¿en qué tono es ese? este es Medium ah ok ajá antes ¿te acuerdas que tenía Light? oh sí es cierto este te va a quedar súper bien y este entonces pedí ajá pedí el Medium Miriam ajá y me quedó súper bien a mi piel y me gusta porque está ligerito pero si quieres más pues te puedes poner más y si te cubre si te cubre está muy suave lo sientes bien rico pero a ver pláticame amiguita ¿cómo qué has hecho para en estos tiempos de seguir manteniéndote positiva y animada? fíjate que que sabes lo que me ha servido y ya creo que lo mencioné en uno de mis videos pero si no se recuerdan los voy a recordar porque este cuando tengo días difíciles o como que sientes como que melancolía o algo así como que extrañas pero me ha ayudado mucho escribir es como un desahogo ¿sabes cómo? sí me ha ayudado mucho como journal como escribir tus pensamientos sí ándale o me siento así sobre todo también cuando se me vienen las ideas yo soy una de las que las escribo sí porque de otra manera es como que no en ese ratito cuando estoy así como que queriendo decir oh qué es lo que quiero hacer o cuál es mi propósito y se me vienen las ideas así cuando sobre todo cuando ya estoy como que calmada relajada como que y empiezo a hacer mi nota amiga y me ha ayudado muchísimo eso fíjate ¿sabes qué? es bien saludable sí este les voy a platicar yo acabo de certificarme no sé la verdad de un programa de la universidad de San Diego este certifique me certifique en una es 10 horas que hice online un curso sobre el desarrollo del cerebro se llama brain health ya lo tomaste ya lo tomé ya lo terminé y este está súper interesante y lo que me dijiste es había una sección en la lección que dice que cuando escribemos pensamientos como que nos preocupan ansiedades estrés y lo escribimos we let go o sea lo dejamos ir y tu mente automáticamente empieza a dar espacio entonces si tú empiezas a decirte palabras positivas o escribir palabras positivas tu mente y tu cuerpo empiezas a sentirte más animada más positiva con razón me ha ayudado o sea te relajas había una sección también de la felicidad y el cerebro este hay estudios que eres más feliz si escribes tus pensamientos de preocupaciones o tus sueños tu visión tus metas tu estrés o me siento sentimientos lo escribes y que tu cuerpo se relaja wow que bonito y aparte de escribir también como me acordaste algo que yo he estado haciendo es escribir en la mañana este por lo menos lo digo yo siempre le doy me levanto dando muchas gracias pero empecé a escribir por lo menos tres cosas diario que es lo que estoy agradecida ay que lindo para escribirlo reconocerlo porque en el mundo y todo lo que está pasando hay mucho estrés sí mucho estrés o preocupación y no es saludable estar en un ambiente que tú creas esa energía entonces escribir sabes que estoy agradecida por esto por esto y en mayúsculas verdad en vez de enfocarme en lo que negativo en lo que no estoy de acuerdo que hay mucha injusticia y todo eso mejor escribir lo que realmente es importante gracias por mi familia gracias por mi salud por levantarme por levantarme moverme mi salud y este entonces aparte empezar a escribir cosas de ti hoy voy a ser una persona calmada ándale y si lo dices y lo escribes te lo pones en el espejo ¿verdad? un tiki ándale y hace contas y me dijo calma ándale hoy voy a ser voy a estar calmada y sabes que está probado que funciona así que lo voy a seguir no lo hago diario diario pero quiero estoy trabajando ser más consistente y los días que lo hago amiga me sirve mucho la verdad que sí es que es todo un proceso ¿verdad? cuando uno quiere hacer cambios y sobre todo ¿verdad? que uno es como bastante uno mismo se juzga también ¿verdad? como que ¿por qué? sí o compara o este es uno muy duro con uno mismo sí yo también lo he hecho una vez y pues uno ama a nuestro esposo ¿verdad? pero cuando yo tuve mi primera niña y no sé por qué cuando me fui regresé a trabajar yo regresé y dije ay muchas gracias por cuidar a Lisa y él me miró y me dijo ¿cómo que muchas gracias por cuidar a Lisa si soy su papá? es cierto o sea no me estás contratando para cuidar a nuestra hija soy su papá y con esa certeza y como diciendo ¿qué te pasa? o sea no me vuelvas a decir eso me encantó y dije por eso tú eres mi esposo y eres el papá de mis hijos porque si es cierto decíamos ay es que este me ayudas a cuidarlos y o sea como es su papá los niños encantados oh si a él les encanta ¿verdad? aunque la rutina la quebran y lo que comen pero están con su papá claro y sabes que está muy cuidado digo si es cierto y digo qué bonito y qué bendición ¿verdad? de que digo ok cálmate mamá y deja que cocen a su papá andale ¿verdad? porque no es que no y luego como que uno quiere como que abarcar todo ¿verdad? y a veces lo puedes hacer no digo que no pero a veces está bien que el papá también entre en ese exacto ¿verdad? sí sí como tu esposo dijo ay vamos a ir a car watch con mi niña él ya tenía su plan y yo ok y yo sé que a mi hija pues le encanta oye también tiene que pasar tiempo con el papá claro ¿verdad? es diferente los nutre miren ya me puse mi Arbon este es el el medium también medium ajá y es el polvito es el polvito pero vean hermosura me puse este nuevo producto que me mandó Pixie pues y dije yo es la segunda vez que lo uso y lo tengo que usar más seguido pero es esta paleta tan bonita que es para esta mira iluminadores bronceadores e iluminadores wow y mi el pigment también ¿verdad? oh ya te lo pusiste así también yo me voy a poner este nuevo que se llama Starlight Glow de Arbon palette ya me di cuenta este lo asustaba mucho ya sabes que gusta el brillito ¿verdad? sí y luego hasta de sombra lo puedes usar ¿verdad? ajá y ya nomás así como que me pongo poquito alrededor muy bonito y me gusta ¿por qué? tiene tonos naturales ándale pero muy bonitos muy bonitos son como cafecitos uno se llama Moonstone y es como rosadito cafecito rosadito el logo Meteor no tiene brillito y es nomás este como bronceador bronceador y este Twilight si tiene es bronceador pero tiene este un poquito brillosito y el otro es Stardust este es el que tiene mucho wow ya saben que a mi me gusta el brillito el brillito este es el que me gusta ponerme primero es blush me gusta mucho y después me pongo mi bronce mi bronceador oh estoy usando ah mira el lápiz ese yo estoy usando la paleta de Arban la paleta que mostré la otra vez esto me encanta los colores es que es como part 2 este video ¿verdad? la continuación es la continuación para esa verdad sí es la continuación la otra vez una colega me mandó por face algo bien bonito me puso en mi muro ajá un como una foto decía thank you en bloques y me puso muchas gracias una plática que tuvimos y dijo que me la inspiré que no sé qué y yo dije ay tú me inspiraste a mí pero yo no te puse eso en tu muro ajá y yo dije pero sabes que con ese detallito qué bonito sientes bonito ajá ya tú me manda ahorita mandan unos mensajes tan bonitos ustedes ya lo saben ¿verdad? bien este bien tiernos tú eres bien tierna eres muy cariñosa y por eso tu niña es un niño siempre está sonriendo ay sí míjale que a los todos abrazos y te abraza pero así con un amor le dije le abrazo mamá le abrazo mamá pero siempre le andamos ¿cómo se dice? este ella da lo que recibe ¿verdad? ¿es verdad? eso es cierto eso sí es cierto ¿es cierto verdad? sí pero ay amiguita eres super especial friend no es el vino ¿ok? no es el vino ay es que de verdad huele tan rico esto mira huele rico me dijo que había uno de de almendras almendras de aquí son mis favoritos este este se llama es de la marca Wilson's Creek oh white cabernet sauvignon porque hay uno que es cabernet sauvignon ese es seco si les gusta seco adelante este pero debe decir white son los tres white cabernet suaveñón wow suaveñón tienes que decirlo amiga suaveñón estamos tomando white cabernet suaveñón me suena a steak como champiñón la pizza que nos devoramos pero estamos comiendo me suena a steak eso suaveñón bueno te lo puedes comer con el steak quiero steak quiero steak fíjate que cuando mi esposo y yo bueno cuando le dan ganas porque a mi esposo no le gusta el wine pero cuando nomas por darme gusto se pone conmigo porque yo me sirvo mi copita yo con permiso excuse me voy a comer mi steak yo bien fácil claro mi esposo por darme gusto pues también pero él ya sabe que cuando él va a la cosco ya tiene que traerme mi wine porque si no no lo recibo ¿sabes qué? no ay amor ya yo ya no enséñame enséñame el vino sí ah se aprobó ya sé cuál te gusta es que no o mollón y ese oscuro que te traje o ¿es el black cherry? ¿o cuál es? no no es black cherry pero está bueno a pesar de que es ¿cómo se llama? ¿tinto? sí mi cuñado el hermano el hermano de mi esposo este que son padrinos de mi bebé me lo recomendó oh oh my gosh yo pensé que no me iba a gustar le dije mmm y no 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 está delicioso tienes que probar que veía que lo prueben está en el refrigerador porque dijo no quiero probar este de los viñados sí y pues no sé si nos tomamos dos botellitas no sé qué vamos a hablar el tema va a ser como ay esto es de Palolada ay no es para ver las loqueras ay no me gusta qué rico esos vinos a ver tráelo con permiso ahorita un break que la novedad honey tráeme la botella pasame la botella hoy escuché esta canción por cierto ¿de veras? sí ay ya sabías el plan ya era parte del plan consume la botella ay no a mí me encanta la música en serio que cuando yo apago la tele de mi bebé oh my gosh porque digo pues si la así se la pongo verdad no voy a decir que no pero cuando se la pago que por buen rato pongo música y nos ponemos a bailar ay no y luego mi esposo a veces bueno cuando está ahí cuando me está trabajando y eso se pone a bailar y no es una locura me imagino porque nos encanta la música es que me pone de buenas esa es una de las cosas que me gusta hacer también cuando siento como ¿sabes? me pongo el el youtube música y rápido wow y a ti como que te cambia el modo oh sí eso es otra cosa también en la mañana ¿tú escuchas también? sí te levantas bueno cuando me estoy arreglando yo también me gusta poner música de alabanza pero feliz contenta alegre alegre y ahí estoy agradeciendo y haciendo mi meditación y ya bajo a la cocina empiezo el desayuno y me gusta escuchar música alegre pero ya música como moderna pero hay una estación aquí en San Diego que se escucha no sé si tú lo escuchas ¿puedo decir? sí yo sí puedo decir yo no sé y estoy poniendo pipiripipipi ahí viene el panetero no es cierto este y el elote páramelo el elote páramelo el elote es el telecosco te dije y este radio latina oh sí 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 iba a decir vamos iba a decir vamos pero ya cerraron ya cerraron no ya amiguita porque ya nosotros desde aquí desde las 5 estamos haciendo un video de 20 minutos hasta las 10 vienen los meritos oye está muy largo sí estaba muy largo dijo mi esposo voy a lavar el carro como que nomás dos horas y yo sí mi marido ya me conoce luego me miró con la botella y dijo pampa largo a ver hijos cuántas películas vamos a ver en el cierto ay mi esposo estaba pulida el cabello también no me lo enojo otra pulida las llantas shiny oh my god en San Diego radio latina y los viernes se llama cantarsis cantarsis todo el día los viernes hasta las 3 de la tarde creo ponen cantarsis y tú puedes hablar y hoy se trataba cantarsis pero de tiempos de tus tiempos como más de baile de fiesta oh my god y la música ustedes estaban en el caballo dorado o pusieron el caballo no yo estaba hablando detrás y no que no me pongan la red la que es rápido porque no manches se va a volar el plato y estaban poniendo la música y yo ay me acuerdo ay cuando yo de pari que te viene como recuerdos memoria estaba bien sabe oh my gosh mira y te lo recomiendo amiguita ajá ok 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 sabes que aprendí hoy bueno muchas cosas verdad pero cambiando de un tema así nomás que ustedes saben yo bueno claro que ya saben porque tú también yo creo que sabes también que puedes usar tus de estas de como se llaman de sombra de sombra de no esta globa hasta el rato te dije que se puede usar para tus ojos hasta el rato te dije no no tú te vas a ver uno de tus no es que me está poniendo el brillo sí yo te dije a mí y yo sabes que aprendí no te aprendí de ti ay no no voy a hacer feliz este no con la sola te trajiste otra toallita ay no ese es mi ejercicio ese es mi ejercicio mi estómago mis músculos se centró ay no o qué ahorita con que la mesita no se caiga porque nos costó mucho trabajo ponerla y ya no la quiero poner otra vez ay me está abriendo el ojo me está abriendo ya sé que me gusta el brillito pero no tanto y tenemos el aire perdido no parece no parece aquí lo puso mi marido está como chento en el ventilador cuando ve el video así ay no pues aquí ando poniendo a yo mi 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 brillito pero ¿esto cómo se llama esta paleta? bronceador bronceador mi paleta de bronceador lo estoy poniendo en mis ojos y me encanta amiga mira qué bonita verdad está bonita así que es dos en uno pues sí 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 porque está como natural para el día pero este como ahorita como tienes que usar máscaras y vas a salir y todo pues pero los ojos bien pintados así así ¿verdad? sí que este espejito se lo quita mi niña mamá mi esposo super cute miren parece un frame el mío el negro el otro que traía el otro video se me quebró está bien bonito está bien bonito está como antique hablando de antique antique sí lo único es que como que me tapa pero es ok es ok yo me estoy tapando ahorita ya sé no ay ay no es ay 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 como no 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 qué risa pero es que este lineador hoy se me está haciendo como súper wow hoy es como wow va a ser dramático mi eyeliner mi marido va a decir ay honey ¿dónde vamos? ay amor ¿dónde vamos? ninguna parte amor ya que todo está cerrado todo cerrado ok tira ahí es la emoción no pasa nada no pasa nada ay ya me puse una pequita aquí tengo un lunar amiga mira no sabía uy eso es cierto oye tú qué buena yo me lo voy a dejar ay ay ya está listo para ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? un mini 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 luna pero hay gente que si se hace lunares así ¿verdad? oh sí sí este que les había mostrado en el video anterior el delineador que es como rose gold este y luego me estoy poniendo este de Urban Decay que es como glitter mira para darle un poco de porque este de Urban está brillosito ¿verdad? pero está como doradito ajá you can tell mira si me gusta está bien chiquito ay mira ahí me dejé me dejé mi mi arte tu arte lunar lunar me voy a poner un labialcito me voy a poner este que es toner pero para refrescar para refrescar nomás es not setting ¿verdad? este se llama rose water and witch hazel facial mist toner fancy fancy yo voy a usar este labial de Urban que es el tono bouquet este es el otro que les mostré pero que este es un poco más subido miren es como un guindito ay qué bonito más rosa fuerte ¿es el que te pusiste usar otra vez? no el otro era como nude ¿te acuerdas? oh sí cierto sí cierto esto lo voy a poner ahorita y bueno más o menos así es como ha quedado nuestro maquillaje me encantó el labial rojo se te muestran súper bonito sí mis dientes están blancos sí ay ok así sí gracias a mí me encantó estar aquí con mi amigo otra vez y espero que hayan disfrutado de este video hermosuras nos divertimos mucho ¿verdad? sí acuérdense que dijimos un simsqueak súper recomendamos el tema culero riquísimo así que la pasamos súper bien déjenos sus comentarios déjenos sus como sugerencias ¿verdad? sí claro unas ideas ideas y espero que hayan estado y pasando un tiempo muy muy a gusto aquí con nosotras que bueno hermosas gracias por vernos cuídense mucho y nos estaremos viendo en el siguiente bye gracias cuídense bye así así patito bye quítase eso que ya así bye 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 imagínate imagínate allá con el smoothie con el smug así y yo Roberto ¿quieres otro? sí uno uno va a llevar y así estaba pura risa y yo qué terribio y yo y yo tu ojo tu ojo el ojo pegado te ríen te ríen que no te ríen así